...dirección hacia abajo, es decir, desde el arco hacia allá. ¿Me seguís? A ver si los motivo yo por este lado. Me voy al ala este. Chicos, ¿os sabéis la canción de esta dar un pasito para atrás y un pasito para adelante? Pues ah, os toca el paso para atrás. Venga, otro más. Otro chiquitito más, a ver si podemos salir a punto. Uno más, uno más. Ahí. A ver. Y ahora tres seguidos hacia atrás y terminamos. Venga, uno. Yo lo veo con vosotros. Dos. A ver, no te alace, que no me da un paso. Venga, el tercero va atrás, por favor. Ahí. Sobre todo para evitar accidentes, eso es. Nos vamos a línea de salida. Y hoy pasamos a explicar qué tal va a ser el circuito. Muy buenas tardes a todos, corredores y colaboradores. Antes de empezar a explicaros el circuito, felicitar al excelentísimo Ayuntamiento de Turre por ese gran esfuerzo. Un fuerte aplauso para ellos. Para todos los colaboradores, voluntarios, policía local y protección civil. Y al técnico también de deporte. Circuito de 8 kilómetros aproximadamente. Antes de empezar, un fuerte aplauso de Turre, hermanos, y mando a los corredores, por favor. Gracias. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. con tus manos, con delante del circuito una vez que vos vamos en marcha buena música y ahí va el levanto y al ritmo nos vamos y nos aplaudan con ellos ¡Gracias! ¡Aplausos al equipo! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Y ahí comienza el levanto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Y nos aplaudan con ellos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahí está! ¡Volte volvimos a salida! ¡Aquí está en la plaza! ¡Decurre! Bueno, estamos con María, que es la concejal de deportes del Ayuntamiento de Turri. Estamos precisamente debajo del arco de meta. Llevamos cuatro minutos, cuatro minutos y treinta y ocho. María, ¿qué es para ti esta carrera? Cuéntame un poco en qué consiste. Bueno, pues esta carrera es un circuito que se hace a nivel provincial y nosotros la hemos tenido también en nuestro pueblo. Este año han participado más de 160 adultos, más de 50 niños y vamos a seguir luchando para que años próximos siga cogiendo fuerza y siga participando cada vez más gente. ¿Cuáles son las actividades que tenemos previstas para este verano, así a priori deportivas? Bueno, hemos hecho ya unas cuantas, pero hemos hecho unos Juegos Populares que tuvieron bastante éxito con los niños y la semana que viene tenemos una gincana infantil. A finales de agosto recuperamos por primera vez, a finales de agosto recuperamos la gincana que es para todas las edades. Además tenemos el día de la bicicleta, que será el 16 de agosto. Y bueno, tenemos varios torneos de fútbol 7, senior infantil, tenemos un torneo de fútbol paddle senior, que será 7, 8 y 9 de agosto. Ya hemos tenido el torneo de paddle infantil y, en fin, vamos a seguir trabajando para que el verano deportivo sea... Te veo, te veo, te veo que no paras, María. Tenemos 5 minutos y 48, no sabemos muy bien por dónde andarán. María, aparte también, aunque no depende de tu concejalía, creo que hay una ruta de senderismo muy importante. Cuéntame un poco lo que me puedas contar. Te cuento un poquillo. El 1 de agosto será la ruta de la luna llena, que pasa por todas nuestras sierras, pasa por los Moralicos, tiene ahí una parada donde comen y demás, empieza en turre y termina en Mojaca. Lleva ya nueve años, si no me equivoco, haciéndose y bueno, cada año, pues bueno, estamos intentando que vaya mejor y bueno, la verdad es que es una actividad que, desde el primer momento, atrajo a muchos senderistas y además amantes de la naturaleza y en ello seguimos. Pues sí, María, ya una última pregunta. Creo que este año hay fiesta de la espuma. Ah, sí, sí, vamos a tener una fiesta de la espuma en el mes de agosto. Ha sido una cosa tradicional en nuestro pueblo, que hacía ya años que se había perdido y volvemos a tenerla para que disfruten niños, mayores y todo. Y todo. Pues muchísimas gracias, María. Como bien nos está diciendo, tenemos todas las actividades, tanto culturales, deportivas, turísticas. Se nos olvida decir lo del Camino de la Tapa, que comienza el día 31 de julio y acaba el día 14 de agosto. Ya lo sabéis, el Camino de la Tapa es algo que sería la cuarta edición. Este año hay muchísimas novedades, más de 25 tapas, 18 bares innovadoras, tradicionales, el camarero más simpático, la camarera más simpática. Y por último, ya sabéis, lo tenemos todo en villadeturre.com o en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Turre. Muchísimas gracias. Ahí tenemos, si no me equivoco, a Félix Rodríguez Mañas, a Aris Fenassi. ¡Qué bonita cabeza de carrera! ¡Qué buena pelea va a haber aquí! Y con ese dorsal 95, en cabeza de carrera, plantando cara a Juan José Punté Padilla. ¡Vamos, chicos! ¡No fallan! ¡Unas máquinas! Y como no, este veterano, como siempre, me tocó carrera tras carrera con el dorsal 48, Simón Maestra. ¡Adiós, chicas! ¡Os quiero! Ahí viene Félix Mañas, si no me equivoco, campeón provincial del 2014, lo ha conseguido, o sea, ha batido. Adrín Fenassi y a su compañero, enhorabuena, por eso lleva el número uno, lo ha conseguido, y ella ha batido a Adrín Fenassi y a su compañero, enhorabuena, por eso lleva el número uno, a nuestro campeón policial del año 2014. Carrera. Y a ver, ¿es el duelo entre el segundo y el tercer cuento? Ahí viene Adrín Fenassi, y en segundo lugar, enhorabuena, Adrín, ahí en estos ocho kilómetros, ¡qué lucha más bonita han tenido! Y ahí viene este campeón que sorprendía, con este dorsal 95, Juan José Sulqué Padilla. Ahí tenemos al colegio de honor, y cómo no, manteniéndose en su sitio, Simón Maestra. ¡Ah, qué come, Simón! Y nos vamos a firmar con la categoría de los más pequeñines, después de estar todos aquí en estos bandidos. Ahí está. ¡Hala, chicos! Pero podéis decir algo también, si queréis. ¡Venga, a Opa, que te dios un rato! ¡Cuáles un rato, amigos! ¿Tengo que estar dañado, tengo que estar molesto? ¿O dentro del entrenamiento tengo que tener alguna precaución? ¿Se puede llegar con 50? Cuéntame. ¡Vamos a ver! Esperemos que el año que viene siga creciendo, como lo ha hecho este. Y nada, muchas gracias a tu chica, a mi chico que han estado aquí colaborando, a la Presencia Polivín, a la Presencia Corre, y a la más voluntaria, como no ha dicho la chica. Y nada, que siempre ser ahí, bien recibido para el público y un fin, y te esperamos ver más pronto. ¡Sala! ¡Bravo! Bueno, no se puede ser más clara, más compleja. Ahí está. Y os recuerdo, las fotos de la Paz, porque la Paz fue la Paz, un minuto, pero no se puede ser más clara, con una vez que ayer. ¡Ven, miramos! ¡Fuerte aplauso! Para Andrés, para Pablo, y para Enrique, que al hecho se aprueba, preciosa, ahí vemos como refinen sus brazos. ¡Vamos, entregar! Ahí está, podemos entregar. ¡Ahora! Ahí está. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Fuerte! ¡Ahora! ¡Ahora! Buena a estos tres titanes y con ese aperato de sonrisa que esa bolsa le ha traído Brasil. Vamos a hacer ese aperato de color y con ese temata de Queen porque son bonas emociones. ¡Aplausos! Pérez Gómez, me la como. Sí, sí, cuido, gracias, cuido, barrera, tras cantera. Sube, María, Pino y Marisa. ¡Que viva el cual, pero cuando? ¡Sí, señor! ¡Aplausos! Y en este proyecto de Queen, ellas son buenas campeonas. Enhorabuena este podio femenino. De Veteranas a... ¡A ver qué pase! ¡Aquí las tenemos enhorabuena, chicas! ¡A ver, a ver, vamos! Ahí tenemos este podio femenino. Nos falta el campeón José Miguel Ruiz Rodríguez. Aquí tenemos un gran juicio. Bueno, yo creo que a mi madre se ha tenido que ir un grupito porque nos van los jueces para el tiempo. ¡Ah! Pues otro grande aplauso. Para estos veneranos José Félix, José Mama y José Miguel Ruiz. ¡Eh, para adelante! ¡Qué marabona esta nueva canciona! ¡Qué bonito la vida es eso! ¡Qué bonito! ¡Ahí lo tenemos! ¡A ver, mirad para adelante! ¡Mirad, por favor, para adelante! ¡Ahí tenemos a José Luis, a Pedro Jesús y a Simón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, buen día! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuántos tiempo! ¡Aplausos! En primer lugar, como veterana femenina, sube Rosamari Robert Valeduela. ¡Aplausos! 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 Y aquí tenemos un podio maravilloso, un podio increíble, bien peleado, además, que gusta más bonita, a Vicentro, que bonita. ¡Fuerte aplauso a Javier Roménes, para Luis Canazzi, alguien que con su chiquilla, y para el campeón provincial del año pasado, Javier Roménes Coleno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Enhorabuena, gente! ¡Eso es! ¡En segundo lugar, Naima Ipa! ¡Y en primer lugar, Club Atlético Sudeste! ¡Ahí tenemos este podio! ¡En segundo lugar, primer lugar, Atlético Sudeste, y va a la forma ahí, el tercero. ¡Que no lo acumen a los campeones! ¡Es el jugador de arriba, de Cumbia, Cánchez Malta, Champions! ¡Ahí vamos con ese golo! ¡Fuerte a la abuela! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Bienvenido! que